Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Homenaje póstumo a nuestro profesor, doctor Juan Alberto Dorta Contreras. El doctor, desde muy joven, se dedicó al estudio de las ciencias médicas, químico farmacéutico, investigador. Lo apasionó la neuroinmunología y el angiostrón y los cantonensis. Debido a su gran cantidad de productos científicos, sus logros científicos, fue premiado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Recibió premios de múltiples autoridades de la isla. Cada uno de los logros del doctor era motivado para continuar con su trabajo y entrega a la ciencia. El gobierno le dio el premio de héroe nacional del trabajo, máxima distinción que le otorgan a un ciudadano en Cuba. Esta es la premiación que le hacen por ser coautor de la enciclopedia Mil Preguntas, aquí en compañía de sus colegas médicos, Eduardo, María Esther y Pedro. En esta foto lo vemos acompañado de Pedro Morera. Pedro Morera, médico de Costa Rica, descubrió el angiostrón y los costarricensis. Fue llevado a la isla hace más de 30 años por la Organización Panamericana de la Salud para que certifique el hallazgo que tenían los cubanos en los años 80, el angiostrón y los cantonensis. Algo similar ocurrió en el Ecuador en el año 2008, cuando también fue traído por la Oficina Sanitaria Panamericana a Guayaquil a certificar la presencia de las angiostrón y los cantonensis en el Ecuador. Los libros del profesor Dorta, en especial, Aportes Cubanos al estudio de las angiostrón y los cantonensis, nos sirvió de guía. Este libro lo viene trayendo a Guayaquil Pedro Morera. Nos sirvió de guía en los inicios de nuestras investigaciones de angiostrón y los cantonensis. En el año 2008, comenzaron a presentarse casos humanos de meningoencefalitis eosinofírica, por lo que desde esa fecha hicimos contacto con el profesor Dorta. Aquí, Alberto, recibiendo diferentes condecoraciones por sus investigaciones, por sus libros y por sus logros. Él decía, los libros deben ser presentados en la Academia de Ciencias de Cuba. Y así lo hacía él. Presentó varios libros en la Academia de Ciencias de Cuba. Aprovechando el Congreso por los 70 años del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en La Habana, el año 2009, tuve la oportunidad de conocer personalmente al profesor Dorta. Presentamos en ese año nuestros trabajos de investigación sobre el elminto nuevo que estábamos encontrando en el Ecuador y en Sudamérica. En el Congreso de la FLAP en Guayaquil, el año 2013, tuvimos la oportunidad de contar con el doctor Dorta. Participamos en el Congreso. El Laboratorio de Parasitología al que me pertenezco presentó cinco trabajos de investigación sobre angiostoyero cantonensis. En estas fotografías consta Lázara, el doctor Dorta, Omar, de Brasil, el neurólogo ecuatoriano, Tomás, el malacólogo cubano Modesto, María Paz, Jenny, profesionales de diferentes países. Aprovechando la visita de científicos y de investigadores al Congreso de la FLAP en Guayaquil, tuvimos la oportunidad de hacer trabajos de campo en malacología especialmente. Aquí en compañía del francés Jean-Pierre, famoso malacólogo. Esta fotografía histórica en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquierda Pérez de la ciudad de Guayaquil con profesionales de Francia, Venezuela, Cuba y Ecuador. disfrutando la escena de clausura del Congreso con Modesto, con Omar y con Alberto. ya en el año 2014, en un nuevo congreso en el Salón de Convenciones de Cuba, el Instituto Pedro Curí ha sido el Congreso. En esta fotografía histórica también, el profesor Dorta tiene la iniciativa de convocarnos a Niki, a Bárbara, a María Paz y Omar y plantearnos poder tener un libro con las publicaciones y con las investigaciones que ya estamos haciendo en esa fecha, 2014. Y es así que continuamos presentando póster en trabajos científicos. Visitamos el Axel Laboratorio Líquido Céfalo Raquillo con su director, el profesor Dorta, con Rocío, María Paz. El año 2006 se concluye con la idea del profesor Dorta. Tener el libro Angiostrongy y los Cantonensis Emergencia en América. Este libro es el aporte de tres países de Cuba, Ecuador y Brasil con sus investigaciones sobre Angiostrongy y los Cantonensis. Ha tenido una gran acogida. Angiostrongy y los Cantonensis Emergencia en América ya tiene alrededor de 7.500 visitas. Realmente para un libro de parasitología y de un elminto específico es verdadero éxito el tener este libro. Alberto presenta el libro Angiostrongy y Luz Cantonesis Emergencia en América en varias ciudades, en varios países. lo presentó en Brasil y lo presentó en España aquí con el profesor Dorta en el Salón de Convenciones de Cuba en uno de los congresos. cuando presentamos nuestros trabajos y el libro en compañía de Nereida, de Fidel, de María Esther, de Luis. Aquí lo vemos Alberto acompañado del doctor Pedro Curí y de su esposa la doctora Guzmán. Uno de los mayores logros del profesor Dorta fueron las becas de investigación científica conocidas como becas cuincle. Tiene el objeto de invitar a los mejores estudiantes, a los mejores egresados. Brillantes estudiantes participan en las becas cuincle. He tenido la oportunidad de participar en tres años, dos invitados por el profesor Dorta y el último año invitado por Pedro Martínez. Se aprovechaba este tipo de reuniones científicas de docencia y de investigación para entregar el libro Angiostrongirus Cantonense y Emergencia en América a los alumnos que participaban y a profesionales de La Habana. Aquí entregando los libros el profesor Dorta se caracterizaba por estimular a las personas que desarrollaban unas más que otras como en todo a esta chica se le dé un reconocimiento por su destacada labor en el curso de las becas cuincle el año 2019. Aprovechábamos que estábamos en el curso de las becas cuincle el año 2019 e hicimos colecta con los alumnos. Hicimos colecta en dos municipios, el municipio de Regla y el municipio de San Juan del Padrón, Caracoles, Achatina, Fulica, Caracol gigante africano. Siguiente. Aquí vamos a poder ver la emoción que se tiene al encontrar la larva L3 de Estrongilidios por primera vez en estos dos municipios de La Habana. Realmente verdadera alegría. Esto fue motivo de una publicación científica en una de las revistas de impacto que logramos tener el premio de la Academia de Ciencias de Cuba con esta publicación. Doctor Dorta nos acompañaba como guía turístico, le encantaba enseñar su preciosa ciudad. Lo visitamos en el cementerio Colón en su tumba con su hermana. La sonrisa de Dorta es la que nos deja de recuerdo una persona estricta pero muy alegre. Brindamos por eso, brindamos por la vida, brindamos por haberlo conocido que Dios lo tenga al lado suyo. Dorta fue uno de los católicos practicantes que ayudó mucho a su pueblo. ¡Gracias!